Trabajé en un evento de... El Canada Day. O sea, hice un montaje en el... En el Canada Day de... ¿Cómo se llama esta cosa? Canada Place. Canada Place Waterfront. Ajá. Toda esa parte donde está el Convention Center. Ajá. Hicimos un evento. Pusieron un escenario. Pusieron un chico de activación. Eso, ahí había un carrito en el que... Un camioncito que se llamaba Mold Truck. Y entonces en el Mold Truck ibas, güey, y te revisaban tus lunares, güey, para ver si tenías que ir a ver un especialista. ¡Wow! Entonces la gente era llegada así de... ¡Mire! Y yo así de... Señor, eso es una pasa. ¡Ay, qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! Tiene ocho días pegado en su brazo. O güey, ¿qué va? Si es un pedazo de granola, Axel. O sea, me imaginé eso, güey, porque no estaba en esa parte. O me imaginé el pinche, güey, que dijo, ah, pues listo, venga. Y así se baja el pantalón. Así de, a ver, revíseme este lunar en el hueco izquierdo, güey. Esa tercera nalga me acaba de salir y no sé qué hacer, doctor. Y la granola ahí pegada. ¡Wow! Ah, perdón, es que estaba desayunando en pelotas hoy, güey. A ver, aquí tienes la comparativa, güey, de México, güey. Que era campañas donde... ¿A ustedes les tocó la vacuna del COVID en... ¿En México o acá? Sí, en México. A mí aquí. Güey, yo cuando fui, una señora bailaba. Mientras te estabas formado. Ah, sí, porque te activaban, ¿no? Sí, de que bailes, que mide, te mueve, te baila. Y ahí está. Era yo, güey. Fácil, pude haber sido yo, sin duda. ¿Y a ti te pasó algo con la vacuna? Ah, sí, sí, me puse bien mal. ¿Qué te pasó? Dos veces, igual, como si tuviera COVID, de que temblaba así en mi cama, con mi conchita, así, así, terrible. Más gacho me ha pasado aquí cuando me he puesto la de la influenza, que una vez aproveché, me puse dos, y dije, me va a dar, me sentí que me dio cáncer, güey. ¿Y por qué, verga, te pusiste dos? Porque te ponían la influenza y la del COVID el mismo. Ay, güey, yo pensé que este don chingón, así de que si fue un shopper, se puso una, y dijo, no me siento bien protegido todavía, ¿no? Voy a ir aquí al superstore, a ver, échale otra, güey. El otro brazo. Y al día siguiente, ¿por qué me la estoy pelando? Bueno, pero me dieron escalofríos. Eso, eso también a mí me dio. Pero nada más cuando me puse las dos, la primera, la verdad, no me hizo nada. No me hizo nada, no me hizo nada. Siempre he dicho, es muy triste eso, porque, por ejemplo, yo de COVID tengo tres. O sea, tengo las dos normales y el refuerzo. Y ahora ya te mandan cada mes, cada año de, ¿hora de que te pongas otras 44? Yo llevo como cinco, a lo mejor por eso soy medio autista, güey. Eso fue de antes. Mi mamá tenía razón, güey, si era autismo. Sí, pero previo. Previo al COVID. Tú fuiste preautista, güey. Preautista y se pegó. Te preparaste por 20 años para que cuando ya llegó la vacuna dijeras, no, yo esto me lo domino perfecto. Yo voy a autista desde antes. Mira cómo veo esa pared por cuatro horas. No, güey, pero yo, por ejemplo, yo tengo tres vacunas y me dio pinches COVID dos veces, güey. Y las dos me dio ojete, güey. O sea, se me fue el gusto, el olfato, todo. La primera. Deprimidísimo, yo. La cara, ¿no? También ahí un poco te quedó mal. Sí, sí, terrible. Fea, güey. Yo nunca había conocido a alguien que le pasaba lo que a ti, güey. Feo, güey. Yo iba a ser el Brad Pitt mexicano y terminé en un podcast contigo, cabrón. Con ser, güey. Feo, feo. Te fue mal, güey. Sí, sí, sí. Te fue mal, güey. La segunda también me la está pelando, güey. Y Ana tiene solo dos vacunas y nunca le ha dado, güey. Jamás. Ella tiene, no sé por qué me da la vibra de esa persona que tiene como sistema inmune de hipioso de Coyoacán. Sí, exacto. Que los tienes que estudiar porque dices, no puede ser que este cabrón esté tan sano. Y a mí me da tantito el aire y se me cierra la garganta. Ese güey tuvo una gira, se fueron a tocar a Oaxaca, regresó y le picaba mucho la cabeza. Y pues un día ya llegó rapado, ¿no? Y dijimos, ¿qué te pasó, güey? No, pues que lo raparon porque ya no aguantaba la comezón y que estaba lleno de animales, güey. Pero así de que se lo quitaron y todavía sí los animales caminándole la cabeza, güey. Como gato rescatado, güey. Qué padre. Ahí está palapa. Amazing. Sí. Oye, güey, estoy muy contento por ti porque Colombia empató con Brasil, güey. Ay, gracias. Yo qué chingados. Pues tú no, tú no, güey. O sea, digo, Ana está contenta. Yo qué verga. Ah, estás contento porque mi household está feliz. Exacto, güey. Ah, mira, muy bien. Empató con Brasil. Lo que pasa es que mi novia es Colombia. Ah, ok. Esa parte es importante. Un poco de contexto, un poco de contexto. ¿De qué parte de Colombia? De Cali. Sí, güey, estuvo bien. Pero ahí, güey, no mames. Yo lo estaba viendo y fue de, ah, mira, Cali empató. Cali, jaja. Colombia empezó, empató con Brasil y Ana así de... ¿Y tú quién eres? Así, güey. Sí, porque estás contento. No pueden importarme menos, güey. Estaba más contento yo. Ay, ¿de verdad? ¿De qué no estaba contento? Estaba contentilla porque dice que justo... Dice que siempre a Colombia siempre le toca a Brasil. O Brasil o Argentina. Siempre, güey. En los grupos. O sea, Ana también, ¿no? Y también siempre... Sí, pero güey. O sea, nosotros como que sabemos automáticamente que vamos a valer, verga, güey. Yo sí tenía esperanza. Ay, mi vida es que eres chiquita. Ese es el problema. Es como, nosotros llevamos 10 años más que tú decepcionándonos con la selección. Un partido que hubieran ganado. Pues ganaron uno contra la poderesísima y aplastante selección de Jamaica. Bueno, bueno, dos partidos. Aquí el punto es el siguiente. Si quieres saber de... O sea, el que está enterado de lo que pasa en el mundo, de los deportes y ese tipo de cosas, soy yo. Ah, ok. Pero si quieres saber de cultura pop y ese tipo de cosas... Pate Chapoy. Ahí era. Pate Chapoy soy yo. Y yo soy una piedra enterrada en la playa. Muy cabrón. Así que me vas a dar una referencia de alguien muy famoso y no vas a ser quien es. No, Luis. Ustedes que Adrián Uribe hizo no sé qué cosa. ¿Adrián quién? ¿En qué equipo juega? Me lleva. Bueno, también tu referencia, güey. Adrián Uribe estuvo bien Región 4, güey. O sea... ¿Pero por qué? Pues es de Televisa. Una referencia coqueta. Pedrito Sola. No, a ver, te digo Pedrito Sola y no... Exacto. Sí, no. Exacto. Oye, hablando de eso, estaba viendo hoy... Tú también trabajas en marketing, ¿no? Ajá. Entonces estaba viendo... Tú trabajas en marketing. Sí, sí, sí. Sí, yo también soy marketeo. Mira, estaba revisando esta hermosura que aquí vamos a poner el video. El de cuando se re... Ay, no hay un segundo. ¿Qué me dejaron? Porque aquí ya hay un poco de gracia. Mira, ya está y no te mueve. Ay, nunca me probaba. ¿Cuál es la cosa ahí para que lo mueves? No me dice que nada. ¿Otra vez lo tuyo? Y se fue. Y se fue. Pero sí leí. No, 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 no. Sí, no, no, no. Esto, güey... Es que... Nada, que le suban el sueldo al de marketing. ¿Qué te dije? Me mama esa voz de señora, güey. Velo, velo, velo. Está salivando de una forma increíble. Tú ustedes analizándolo desde el punto de vista de marketing y yo así de... Verga, quiero un elote, güey. Ahí cumplió su función. Puta madre. Cumplió su función, güey. No, mames, aparte tiene quesito así, nacho, bien delicioso. A ver, ¿cómo se llama el local, güey? Elote es fuego, güey. Ahí está. Por supuesto, güey. Porque aparte dije, oh, fuego, porque pican. Yo lo agarré todo, güey. A mí lo que me encantó fue la voz de la señora. Sí, te va a gustar. ¿Pero es esta señora? ¿Pero es esta señora? Porque aparte empiezas a pensar, no, quizá ahorita no necesito un elote. No, no, sí te va a gustar. Pero es un tono que tú vas ganando con los años, ¿no? O sea, empiezas gritando, sí, sí te va a gustar, sí te va a gustar, sí te va a gustar. Y se empieza como que a subir la voz, güey. Hasta que llegas como a los 40 años y a los 40 empieza ya la transición fuerte. Ya pegándole a los 50 ya empiezas a hacerle como así. Sí te va a gustar. Ponte suéter. Ya, pues ya va. Ya va para él, ya va para él, ya va para él. 34, hermano, no me he visto de noche, pero yo vuelvo al California en las noches. Sí, ya hemos hablado de cómo ya su closet empieza a ser ocupado por cosas de Costco. Poco a poquito. Ok. Kirland, Kirland, patrocínanos, por favor. Por favor. Qué triste, güey. Si les eliminaron mil culeros los de México. Sí. Pues que no valen verga. O sea, su valor es muy bajo. ¿Tú viste algún partido? Su valor de verga es muy bajo. Blanco. Blanco. Sí, güey. Se fue como Biden, güey. Así que... El COVID. Nada, la neta, no vi ningún partido. Yo tampoco. Y no sé por qué. Sí me hubiera gustado ver uno, pero... Uno, cuando estaca se empieza a ser más difícil de seguirlos. Sobre todo si no tienes una BPM o algo así. Una VPN o algo así. Escuchar la narración en inglés es espantoso, güey. De hueva. De hueva. Es espantoso. Extraño a Campos no entendiéndole nada. Sí, 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 sí. No, aquí nada más es que... De verdad, yo a mí me ha tocado tres minutos. Silencio, güey. O sea, aquí no dice nada, güey. Nada más ves la pelota. Y yo de verdad sí me pongo a imaginar a los canines así de... Pues claro, no hay nada que decir. ¿Qué diría? Puñetas, güey, a Martinoli, güey. Ese pendejo no se calla nunca. O sea, un buen día propiesa. ¿Has probado los huevitos, Kinder? O sea, si no hay qué decir en el partido, saca una pendejada. No hay pedo. Y metió la pelota. Y hablando de metidas, Durex es la mejor opción. Y así como que lo mete bien orgánico además, ¿no? Sí, güey. Dices, oye, no trae ganas, pero qué. Sí, sí, sí. Para festejar, un elote es fuego. Es lo mejor para este jugador. Y tú así de... Mira, sí te va a gustar. Buena esa. Me mamó el de Durex. Oye, pues no trae ganas, pero... Pero ¿cómo ve, compadre? Bueno, pues yo tampoco, pero... Pero Martín Olivero dijo, güey. Si Martín Olivero lo dice es por algo. Sí, sí, sí. Que se va a caer. Tres de su celular, ¿no? Es que lo tiene como aquí de que... El pobre teléfono está así. Sí. Está bajo control. Sí. O algo rotito, pero ya. Sí, estamos caídos. No. No, está bien. Yo no lo podría tener así. Confiando en Apple Care. Cosa que no está tan bien, pero... Bueno, si tienes Apple Care, pues es lo que quieras. Avientalo, güey. ¿Por qué? Yo creo que lo voy a romper. Yo lo quiero romper. Tengo ganas de que si voy a hacer efectivo Apple Care, pues vas. Sí, porque dicen que tiene que estar más roto para que me den otro. Pues bueno. Yo, güey, yo sí conozco bastante gente que así... De verdad, una vez un amigo me dijo, oye... ¿Me prestas tu coche un tantito? Y yo, ¿qué? ¿Para qué? Quiero pasarle tu coche a mi computadora. Y yo, no mames, ¿en serio? Sí, güey. Porque no me la quieren hacer válida. Bueno. Y entonces el internet lo puso en el suelo. ¡Listo! ¿De verdad, güey? ¿Me prestas tu coche? Lo veo, sí. Me pedo, me pedo. Güey, ¿qué haces que se puncha la llanta, güey? Y el teléfono que va nuevo. La verdad es que... Bien, güey. Le hablo a Mazda Care, güey. El cual no he pagado. El cual no he pagado. Y acabaría pagando más. Se cagarían de risa de mí, güey. Sí, sí, sí.